Y por cabro cancha, wey chotafur Somos libres seamos los siembres Somos libres seamos los siembres Antes llegue su luz es el sol Antes llegue su luz es el sol Que faltemos al voto solemne Que faltemos al voto solemne Que la patria de eterno elevó Que la patria de eterno elevó Brujas de caíz Brujas de caíz